Empezamos a bandier somendo, empezamos a bailar la música sabrosa Iniciamos hoy y que nadie se me caiga sin bailar porque aquí se vino a bailar Y esto se va, para que siga siendo éxitos en Filadelfia Vamos a empezar bandier somendo, empezamos con la música Vámonos recio dice Vamos a empezar a bailar Y hay mamá que venga en la cumbia, todo el mundo Eeeh, chale, vámonos recio Y el chévere, qué chévere, qué chévere Dice Y esto se va, para que siga siendo éxitos en Filadelfia Vamos a empezar Que fantas guilty Que suene, que suene Y los simpatizas Ya están bebiendo sonido ¡superloco! ¡Baila la cumbia perrona! Aja, ajá Dice Y para darle timidazo Y para estar desde el sabor Baila bonito Y hay mamá que venga la cumbia Que suena Echale Vamos a bailar Club Bucanas Tercer y tercer y tercer sin vida Que me baile Y los impactantes Vamos a empezar a bailar Baila bonito Sonido San Antonio Que baile que suene Que baile que suene Y para tanto del sabor Vamos a bailar Vamos a bailar Baila 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 Para que la baile son Que ya llego el Ingestido San Antonio Con sabor Baila bonito Baila 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 Y que la baile Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Baila Baila Vamos a bailar Baila ¡Qué baile que suene! ¡Qué baile que suene! ¡Tambar, tambar, tambar, tambar! ¡Esto es lo más chido! ¡Con sabor! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Ahí! ¡Esto es lo más chido! ¡Vamos a bailar, bailar! ¡Ajá! ¡Y esto se va! ¡Hasta donde? ¡Hasta Nueva York! ¡Hasta donde? ¡No! ¡Familia conших! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Y esto es lo más chido! ¡Hasta donde? ¡Vamos a bailar, bailar, bailar! La banda, cambia la banda Cambia la banda, cambia la banda Esta noche para la visada Y ahora se compa y al regresar La banda Y para el camarón Con sabor Vamos a regresar Báilale 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 Indie Saúl Idial Báilale sabroso Y banane de medroso Y banane del sabor ¿Sabes? 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 Bueno, pasamos y acabamos empezando a aprender este momento con música sabrosa y continuamos adelante Otro paño y producto Univa Internacional, Rubo Canas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ete de verdadero rim Ey Fala Paso muchas noches pensándote Yo no se ni como ni cuando fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía y aquella vez Si yo no puedo seguir solo Pero sé que te boté De mi vida te boté